qué mochila llevarme para dar la vuelta al mundo como sabéis el mundo es muy 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 grande si queréis ir a recorrerlo necesitarás varios meses para ello tendrás que ir acompañado de una gran mochila la verdad tienes de todo tipo así que vamos algunos prefieren con ruedas pero lo más común es ir con este tipo de mochilas es más bonita no lo ideal es una de 40 50 hasta 60 litros pero que tengo que tener en cuenta antes de comprar este tipo de mochilas para un viaje así que tenga cremalleras impermeables correa de compresión importante que sea cómoda con espaldar ergonómico que tenga correa lumbar que venga con protección para la lluvia unos buenos reflectivos y muchos bolsillos para poder organizar todo lo mejor otro consejo importantísimo es que para este tipo de viajes te lleves también una mochila pequeña de unos 15 20 litros por ejemplo como ésta te servirá para salir a la calle con ella a los destinos y donde puedes meter tus cosas como la cámara el mapa el dinero móvil gafas eso es todo ahora ya sabes quién puede ser tu mejor compañera en esta gran aventura que vivirás por el mundo